Conscientes de que la energía de nuestra Madre Tierra nos renueva, nos provee de todo lo que necesitamos. Celebremos el Año Nuevo Andino Amazónico. Recibamos la energía del Sol para crecer en armonía con nuestra espiritualidad, nuestros valores, nuestra identidad y con la Madre Tierra para vivir bien. Bienvenido, Wilkakuti. Bienvenido, Marataka. Calla la energía de nuestra Tierra y nuestros pueblos.